Está complicado, gracias a Dios se han tomado medidas importantes. Nosotros estamos trabajando con varias restricciones, digamos, varias medidas de seguridad. El acceso a clientes, a toda la gente, de una cantidad que vayan entrando de a poco, de a tres personas, cuatro personas, que mantengan las distancias correspondientes. Y, bueno, mucha limpieza, mucha asepsia, mucho alcohol en gel, lavandina, bueno, todo lo necesario para tomar la precaución ante este caso. La lavandina, ¿cómo debe ser utilizada? No, la lavandina... ¿En alguna proporción especial, no? No, no, la lavandina la podés usar pura o diluida. Y más allá de que nosotros usamos lavandina, también usamos alcohol al 70, porque es importante que la gente sepa que el alcohol puro se puede usar, pero el problema es que como se evapora tan rápido... ¿No hace efecto? No, hace efecto, pero lo tenés muy poco tiempo. Entonces, por eso se hace una dilución al 70% para que te quede unas dos horas aproximadamente en las manos o en cualquier superficie para estar más protegido durante más tiempo. ¿Cómo va la demanda de los productos que deberían buscarse? No sé si la gente pide barbijo. Sí, barbijo, guantes, alcohol, alcohol en gel, desinfectantes de todo tipo. Y la demanda es muy grande, muy grande y está bien que sea así. ¿Los proveedores tienen, disponen? Algunos sí, otros se quedaron sin. Pero bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible para... Por todos lados de seguir teniendo el stock. Gracias a Dios hasta ahora lo estamos consiguiendo. Y bueno, pero sí, sí está complicado para conseguir, sobre todo el alcohol y los desinfectantes. Pero sí, sí, hasta ahora estamos teniendo. ¿Los barbijos tienen alguna contextura, alguna tela especial, digamos? No, los barbijos vienen de varios tipos. Vienen los rectos, los preformados. Cualquiera de los dos andan bien. También, obviamente que hay unos que son mejores que otros. Pero ya el común, el que es rectito, con elástico, con tira, ese anda bien. Nosotros tenemos. Así que sí, pero bueno, todo lo que me preguntás, se está vendiendo todo. La gente tomó conciencia, está llevando barbijos, alcohol en gel, alcohol, bueno, desinfectante. Entonces, pero sí, el barbijo es importante y gracias a Dios la gente lo está llevando, sí. Pepe, en otro orden de cosas, tiene que ver también con la temporada de invierno, vacunas antigripales. Vacunas antigripales están por llegar. Nosotros estuvimos vacunando contra la neumonía a la gente del PAMI. Que también, gracias a Dios, la gente tomó conciencia y hubo un importante número de gente que vino y se vacunó. Y ahora nos están por llegar más y también nos están por llegar las vacunas antigripales. ¿Particulares? Particulares y del PAMI. ¿Cuánto vale más o menos estimativamente una vacuna si yo tengo que comprarla particularmente? Mirá, te digo la verdad, Mario, no te digo porque como no han llegado todavía, no te quiero decir un número, pero calcularle algo de mil pesos, una cosa así, precio neto, sin descuento de obra social. Después, si tenés Mutual o tenés, bueno, en el caso del PAMI o alguna prepaga, tendrás el descuento correspondiente. Las del PAMI son gratuitas al 100%, pero sí, más o menos ese precio según la marca, según el laboratorio. Gracias. 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 Gracias.